Hola, ¿qué tal? Vale, ¿qué es comida viva? Comida viva se refiere a todo lo que no está cocinado. Por ejemplo, la zanahoria, tú la comes cruda y esa zanahoria te va a aportar unos nutrientes y una microbiota, que son bacterias enzimáticas que al entrar en tu cuerpo va a regular la microbiota de tu cuerpo y va a equilibrarlo y vas a tener más oxígeno en el cuerpo. Y la fibra de la zanahoria va a tener unas bacterias enzimáticas que esas producen cierto tipo de vitaminas y proteínas y químicos beneficiosos para tu cuerpo. Pero luego si yo la cocina la zanahoria a más de 30 grados, pierde absolutamente todas las bacterias enzimáticas y lo que tiene simplemente se considera carbono. Es comida muerta. Al entrar en mi cuerpo está rico, simplemente me genera un efecto, un sistema de recompensa dopamínico de placer, por ejemplo. Y me gusta. Y está rica la zanahoria, pero ya no tiene esas bacterias enzimáticas porque el calor a más de 30 grados las mata. Y al entrar en mi cuerpo lo único que hace es, me da placer, pero no me da ninguna bacterias enzimáticas y nutrientes. Lo único que hace es en un proceso acumulación de glucosa en sangre. Puse un ejemplo sencillo, podemos utilizar cualquiera, podemos observar cualquier alimento y llegar al mismo proceso. Entonces comida viva es todo te libera, es todo lo que frutas, verduras crudas, ensaladas, frutos secos que tienen proteínas, grasas naturales también tienen, y luego también germinación, fermentación, semillas. Y cualquier tipo de zumo, caldo, líquido, lo que tú consideres líquido. Lo que te va a proceder la comida viva es que te va a regular la microbiota, te va a dar un montón de bacterias enzimáticas, que son los probióticos naturales, en vez de ir a comprarlo a un lugar, son probióticos naturales, de los cuales ellos van a regular y van a generar una diversidad bacteriológica, que estas bacterias que viven por el oxígeno y generan vitaminas, proteínas, químicos beneficiosos para tu organismo, esta diversidad bacteriológica va a regular tu microbiota y equilibrarla, y las bacterias patógenas que solo quieren oxígeno, carbón o comida muerta, se va a equilibrar, se va a compensar un poco la contienda que entienden en nuestra microbiota, que sería la fauna, flor y fauna. Entonces nosotros proponemos un día de ayuno, que lo estás experimentando, y el martes rompemos con comida viva. Entonces podemos, quien no pueda, que vaya investigando y que vaya jugando con comida viva. Realmente te libera del tema de qué voy a cocinar y qué voy a comprar, te libera mucho. Yo experimenté siete días solo de frutas y fue una de las experiencias más hermosas que tuve en mi vida, y este año me voy a preparar para experimentar también varios días de solamente frutas o verduras crudas. No es que, de momento no recomiendo que es un estilo de vida para siempre, porque yo no sé qué te puede provocar a ti, cada uno es diferente. Eso lo tienes que saber tú, no yo. Pero sí proponer qué te pasa un día con comida viva, y tú vas a poder ahí evaluar, discernir, y realmente dónde quieres colocar esto en tu vida. La idea es seguir comiendo, entonces un poco conocer otro tipo de nutrientes, porque lo otro ya no nutre. Ya sabemos que si como un caldo de verdura y lo cocine, aunque me tome el agua, pero ya las verduras ya perdieron todas las bacterias esimáticas, porque a partir de 30 grados las mata. Si como, no sé, una pasta con tomate, igual, ¿no? Simplemente es carbono, un arroz con huevo y tomate, igual. Entonces, estamos jugando. Cuando a los niños le dan la comida de pequeñito, lo primero que hace el niño o la niña es jugar con la comida, porque está conectado con su instinto y sabe que la comida es un juego. Luego de jugar con la comida, va a probarla, y si quiere la coma, y si no, no. Porque los niños de niños sabíamos cuándo queríamos comer o no, pero sabíamos que la comida es un juego. Entonces, ahora estamos jugando con la comida. Bendiciones, seguimos en conexión y espero que te gusten todas estas propuestas, el protocolo que comparto. Y bueno, iré contando más noticias. Abrazos.